Si el perro comiendo cereal con cuchara te sorprendió, si la cabra usando el columpio te asustó, un objeto inanimado está llorando, el pan triste. Hola fantomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bueno, a nuestro canal, hoy, ¿cómo están? Bueno, ay Dios, es que ¿cómo explico esto? Últimamente están ocurriendo cosas bien raras en internet, o sea, de verdad, yo me meto a internet y yo digo, ¿qué nos está pasando? Primero el perro que come cereal con cuchara, después la cabra columpiándose y riéndose toda satánica y después llega un pan triste. ¿Cómo un pan puede estar triste? Bueno, pues aquí yo les voy a contar todo. Yo sé que a lo mejor no estoy tardando mucho en sacar este video, pero ya tenía unos videos programados ya de que ya me había quedado muy atrás, por eso dije, no, primero voy a publicar esos y después vengo a grabar este porque así está como, se me van quedando todos ahí atorados, pero en fin, hoy les voy a explicar por si ustedes no sabían qué es eso del pan triste, bueno, a raíz de la cuarentena han estado hasta ahorita tres cosas muy como virales, una, pues la del perro, dos, la cabra y ahora el pan triste. Yo les voy a explicar aquí cómo entendí yo más o menos lo del pan triste, todo lo que pues yo leí e investigué y les voy a estar presentando aquí imágenes para que ustedes sepan más o menos si ustedes me dicen ¿qué les ha causado más como cosita? Pan, perro, cabra, ¿ok? Así que antes de comenzar, aquí les dejo mi TikTok, subo ya TikToks de todo, o sea, ahora sí que de todo, dependiendo cómo ande mi humor. De este lado les dejo mi Instagram, ahí les cuento cosas como en tiempo real y pues está padre también por Instagram y aquí les dejo mi Facebook, ¿ok? Ahí están todas mis redes, entonces estoy activa todos los días, todos los días hay contenido nuevo por todos lados, así que ahí los espero y pues ahora sí vamos a comenzar. Recuerden suscribirse antes de empezar este video, así que pueden irle a picar ahí donde dice suscribirse y activar campanita de notificación. Ahora sí, vamos ya para que luego no me digan... ...drabas mil años de hacer tus intros y dadas mil años y no dices nada, bueno ya, ahora sí, vamos ya a comenzar. Ok, como les dije, una historia muy rara, controvertida, muy viral. Creo que no tanto como la del perro, pero sí algo viral. Así que aquí les voy a decir qué hay detrás de esta historia de pan triste, por qué está perturbando internet y qué significa, ¿ok? Así que mientras les voy diciendo, van a estar apareciendo imágenes para que pues vayamos entrando como que en ambiente. Ok, bueno, todo el mundo, literal, internet, tele, radio, todo donde sea, está enfocado pues en un virus que no queremos mencionar aquí, ¿verdad? Uno, pues está como que en su casa, haciendo nada y pues es cuando pasan este tipo de situaciones porque prestas atención a cosas que no prestabas por no tener tiempo, ¿verdad? Ok, desde hace unos días ha estado en boca de todos esta historia de unos carteles pegados misteriosos que aparecieron de repente por ahí. Y estos dichos carteles pegados son de un pan, o sea, literal, un pan con los que te haces un sándwich y tienen una cara y esa cara está triste, o sea, por eso el pan está triste. Y esto ha generado mucha polémica, ¿pero qué significa? Ok, ¿qué significa pan triste? Antes de empezar con todo, se supone que este, esto pan triste, o sea, no es literal, o sea, sí es literal porque el pan está triste, pero tiene un significado y es de una película animada que se hizo en Argentina, la película es argentina, que se llama Corazón, las alegrías de pan triste. Es una película de dibujos animados, se hizo en el año 2000, realizada por Manuel García Ferré. Entonces, de aquí da pie a que esto se haga una creepypasta o a un misterio de internet a los que estamos acostumbrados. Todo supuestamente empezó por una publicación que se hizo en Facebook y este usuario decía, pues ahí en su publicación, que había encontrado unos carteles de pan triste, de un pan triste, afuera de una iglesia en Monterrey. O sea, se supone que esto es como que argentino y pues ahora ya estaba acá en México y pues se dieron en Monterrey, ¿no? En esa misma publicación se agregó este cartel, la imagen en blanco y negro con la forma del pan y la cara triste, como lo están viendo aquí en pantalla. Y debajo de esta imagen del pan triste hay unas coordenadas. Si tú pones esas coordenadas en Google o donde las quisieras buscar, pues te llevaba hasta Argentina. Y pues digo, o sea, tiene sentido porque pues allá se origina todo lo del supuesto pan triste, ¿no? Entonces, bueno, la publicación dice, hace unos días un amigo de Monterrey encontró cerca de una iglesia unas fotos de un pan con cara y ojos tristes. No traía direcciones ni nada, nomás unas coordenadas que es lo más raro. La verdad sí le dio miedo, así que pues necesitamos su ayuda para saber qué onda con esto. Estaríamos muy agradecidos porque puede ser un buen misterio. Y pues vemos las imágenes y las coordenadas que llevan hacia el supuesto pan triste. Ok, entonces aquí vemos la imagen bien y pues sí está perturbador. El pan es normal, hasta parece que escanearon literal un pan y pues le pusieron nomás la cara ahí por encima. Y nos lleva directo a Argentina. Dice, aunque no son coordenadas exactas, entre más profundidad de investigación al territorio que se le dé más claro, se hace pues en Carmen de Patagones en el 2004 hubo una masacre escolar. Masacre, esta masacre, que al parecer fue reflejada y comparada por otra ocurrida anteriormente en territorio argentino, la cual sería la primer masacre escolar en toda Latinoamérica. Él que la cometió originalmente era apodado pan triste por el dibujo animado que les acabo de mencionar al principio. Ok, entonces realmente cuando se hace esta publicación, varios usuarios en redes sociales, en todos lados, comenzaron a investigar y es cuando se dan cuenta de esto. Encontran una cuenta de Twitter y un canal de YouTube. Ahora, después de que esto se empiece a compartir, hubo otro usuario que este estaba en la Ciudad de México, es decir, muy muy lejos de Monterrey, donde decía, aquí vi las mismas fotos del pan y vi otras con la cara de Selena Delgado. Si ustedes no saben quién es Selena Delgado, aquí les voy a poner una pestañita con todo ese misterio del Canal 5, porque eso es algo que sigue hasta el día de hoy, o sea, no sabemos qué onda con Selena Delgado, entonces ahí se los voy a dejar. Justamente un amigo me envió estas imágenes porque se le hicieron curiosas. Lo que me llama la atención es que él vive en Perú y él se encontró estas imágenes mientras iba de camino a su casa, así que, what the fuck, o sea que hay un montón. ¿Quién les ha estado pegando? Quién sabe, ok. Entonces, esta persona que decía que estaba en Ciudad de México encuentra el dichoso canal de YouTube que les expliqué hace unos momentos y este canal de YouTube respalda aquel movimiento o aquella masacre que se hizo hace 20 años de Pantriste y aquí dice, pues unas personas nos juntamos para investigar este cotorreo poniendo Pantriste en las coordenadas en el buscador. Uno de los resultados fue un canal de YouTube con el nombre Trinidad Dorada y tienen un video llamado Pantriste, en la descripción pusieron las coordenadas de la foto. En el análisis de uno de sus videos encontramos este mensaje que es un link de un perfil de Twitter. Tienen un video y unos posts sin sentido. Parece que están muy activos en YouTube porque llevan dos días subiendo videos. Entonces, si tú te vas al famoso Twitter de esta persona que es Trinidad Dorada, tiene unos tweets pues como que sin sentido, o sea, no le ves como que ni pies ni cabeza, pero hubo uno que llamó la atención a varios que dice Ja, Fede no está vivo para contarnos su versión de la historia sobre la escuela y el evento que pasó, jamás lo sabremos. Ya ven que esto fue dado a una masacre, ¿ok? Entonces, una de las víctimas se llamaba Federico, entonces puede ser que estén hablando de esa persona. Los videos están bien raros, o sea, me recuerda mucho a lo que está subiendo el canal 5, más o menos así de ese estilo, como que parece shitposting pero pues creepy. En el primer video pues se enseñan como que la ubicación de otra de las pancartas de pan triste frente a lo que sería algo parecido a una escuela o alguna institución de esa manera, ¿no? Y en la descripción de ese video tú a veces dices pues puras palabras como que así al azar pero dicen que por algo están poniendo esas palabras, ¿no? En el segundo video es donde se encuentran con el usuario de Twitter y dice el mensaje del 17 del 04, o sea, el 17 de abril de 2020 todavía no pasa, feliz cumpleaños. Aparece la palabra Margarita. Aparecen también unas coordenadas al final del video, pero si tú las buscas, este, pues como que no te llevan a nada. O sea, hasta parecen como dadas hacia lo loco, entonces no llevan a nada en concreto. O sea, esto no son como que coordenadas exactas hacia algún lado, ¿no? En el tercer video aparece la imagen de el ojo del diablo en el cielo que vimos hace unos días supuestamente, cuando pues empezó como que la cuarentena mundial, y la fecha del 17 de abril de 2020 vuelve a aparecer al final del video. Al parecer es una fecha en la que pues debemos estar atentos a ver si algo ocurre o pues qué va a pasar, ¿no? Este es el video como más importante y que más ha llamado la atención, porque al parecer nos están tratando de decir que algo va a pasar, o de algún movimiento, algún movimiento que tiene planes para esa fecha. Ahora, hay otro canal que por ahí anda como que rondando, y ese canal curiosamente tiene un video donde dice la palabra, o sea, le resalta mucho que dice sin esclavos ni enfermos. Yo quiero suponer que la palabra esclavos se refiere a nosotros que estamos como que haciendo todo lo que nos dice el gobierno de que nos mantengamos en nuestras casas, bla, bla, y ni enfermos pues por la pandemia, ¿no? Porque pues esto se está dando a raíz de que estamos todos en casa. El cuarto y último video hasta la fecha no tiene nada. O sea, solamente es este creepy, o sea, y dice así como grita divinidad pronto. Ahora, recuerdan que les dije que había otro canal que estaba como conectado a este de Trinidad. Bueno, este canal tiene un video, y en el título tiene algo cifrado en código morse, pero, o sea, cuando tú lo pones en el traductor dice detrás de ti, él viene. Aunque esto, pues, no es lo inquietante en el video. Obviamente esto no lo voy a poder poner porque no es contenido para mi canal, pero pues bueno, si ustedes lo quieren ver, ahora sí que, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero es contenido gráfico. Entonces, como les digo, esto es un misterio, o sea, de que los tweets, los videos, todos sin sentido aparentemente, obviamente tiene una explicación, pero, pues, no sabemos hasta ahorita a qué se está refiriendo. Obviamente tiene esto como que su parte misteriosa, pues, o sea, porque, bueno, hay muchas teorías con lo del coronavirus, y esto como que, o sea, ¿qué va a pasar el 17 de abril? Habrá que estar pendientes, faltan cuatro días a partir de que yo estoy grabando esto. Así que, pues, hasta ahorita eso es lo que se dice en redes sociales. Entonces, no sé si a partir del 17 de abril vayan a revelar información o, o, no sé, no sé. Estaría interesante ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el misterio del pan triste y por qué todos están hablando de él, y más porque no se ha resuelto. O sea, siguen apareciendo estas imágenes raras, y lo curioso es que empieza en Argentina, en México, en Perú. O sea, está como que en todos lados, por lo menos en lo que es, este, pues, Latinoamérica. Así que vamos a estar pendientes ese día, a ver qué pasa. Pero, pues, si ustedes ven carteles del pan triste, pues, tómenle foto. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y, pues, voy a traer más videos de misterio conforme vayan saliendo porque esto ha sido algo recurrente en nuestra época en cuarentena. Hoy estoy como que un poco trabada. Espero que todo haya salido bien. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden sus saludos hasta el final. Y aquí en la parte de abajo, aquí y aquí, les va a estar apareciendo dos videos que ya he subido antes que yo siento que les van a gustar. Son muy recomendados de mí hacia ustedes. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye. Hello. De nuevo yo. Los saluditos de hoy son para Mariali García, para Brenda Rapago Avitia, para Salvador Díalizan Martínez, para Germán Sevilla y Ale Rosas Real. Y ahora, seis comentarios que pusieron al emoji secreto que les di por Instagram. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente videín. Mariali García,